¡Qué felicitaciones, nubia! Y muchas gracias por participar siempre con nosotros. ¡Qué bueno que estés aquí! ¡Ahora absoluto! El amigo Osman Angulo. ¡Felicidades a la categoría Master Femenino! Sobeida Mendoza, Lady Castillo y la ganadora Carmen Gil. En el segundo lugar, Gabriela Paz con un tiempo de 42 minutos 51 segundos. Y la ganadora de esta categoría, Yandris Pérez Alvizu, 42-46. Muy reñida esta categoría, por cierto. Y el ganador indiscutible de esta categoría, el señor Luis Díaz de Yaritagua con 39 minutos y 4 segundos. Master B masculino. En el tercer lugar, Alfredo Pérez. Un tiempo de 38 minutos y 48 segundos. En el segundo lugar, Johnny René Sánchez con un tiempo de 37 minutos y 46 segundos. Y el ganador de esta categoría, José Rafael Montesino, el popular agudo de Aragua. 37 minutos con 20 segundos. Un tiempo con la Master A masculino. Y el ganador de esta categoría, Bendo Montoya, de Nirua también, con un tiempo de 34 minutos 32 segundos. En el segundo lugar, el ganador de esta categoría, Alexander Meléndez, Jordan Carballo, y el amigo Sixto León. En el tercer lugar, Árber Pérez de la Escuela de Atletismo Válvula y Royne Manuel Pérez, Corredor Independiente. Felicidades a los más jóvenes de todas estas categorías. Las gracias por haber venido a visitar Nirua una vez más. Vámonos a los carruseles a disfrutar de lo que queda de esta feria de Nirua 2024. ¡Vamos, no es nada! ¡Vamos, no es nada! ¡Vamos, no es nada!